¡Suscríbete al canal! No roja, roja, así, color sangre, no. Utiliza un color que sea más bajo. Yo utilicé esta de acá, aunque en la cámara se captó más roja. Es este color, miren. Yo utilicé este y aunque en la cámara y en la foto se veía muchísimo más roja, por eso es que muchas dijeron que estaba muy dramática o muy falsa y eso. Pero ustedes la pueden hacer dependiendo de cómo ustedes les gusten. Si ustedes se sienten cómodas con unas cejas más marcadas, bueno, depende de cada una, ¿no? Ok, yo lo que hice fue humedecer la brocha. Yo estoy utilizando esta brochita de acá. No es especialmente para ceja. Es una brocha para labio, para aplicar labial, pero yo la estoy utilizando para las cejas, ¿ok? Puedes utilizar cualquier brocha que sea chiquita o plana, angular, como tú te sientas cómoda en utilizarla. Ok, lo que voy a hacer es humedecer. Puedes utilizar agua o puedes utilizar algún fijador. Yo voy a estar utilizando este de Gerard. Este de acá es muy... es bueno. A mí me ha tocado y me ha gustado porque me ha tocado bueno. Voy a humedecer un poquito. ¿Quién es? Bueno, no sé quién era. La verdad, cuando hay gente desconocida no me gusta abrir la puerta. Me he traumado. Me quedo yo con tanta noticia de cosas feas. Bueno, vamos a humedecer esta brochita, que no esté tan mojada, al menos un poco húmeda. Y voy a utilizarlo así. Vamos a hacer como una masita. Ok, lo marcho como una masita. Ok. Bueno, ahora voy a agarrar mi espejito. Puedes utilizar cualquiera. Y vamos ya con el producto aquí ya en la brocha, vamos a pintar nuestra ceja. Ok, vamos a... Yo voy a comenzar igual como comienzo siempre mi ceja, desde aquí. Aunque tú puedes utilizar un color más oscuro o puedes combinarla con un color negro o un color marrón. Y la puedes combinar y la puedes mezclar de esa manera y ya se va a ver, se va a ver otro tono más bajo. Pero voy a intentar hacer lo más pequeña que pueda. O que no sea tan dramática que digamos. Ok, ya que tenemos ya la forma de la ceja, lo único que voy a hacer es rellenarla. Y en la parte de acá vamos a hacer algo así. Como si tuviéramos algunos pelitos saltones. Ok. Entonces lo bueno que a la hora que como está húmeda, entonces te lo pones la sombra y ya tiende a durar un poco más. Ahora voy a agarrar este cepillito de acá y vamos a quitar un poco tal vez el exceso que tal vez no quieras. No quieras que se vea tan marcada por acá. La puedes hacer así. Ok, si es que se pinta aquí alrededor, no te preocupes. Como es un color fuerte, no te preocupes en eso. Ok, la ceja como pueden ver no la estoy haciendo tan dramática como la hice ayer. Ahora vamos a utilizar un poco de corrector para poder darle mejor forma a la ceja. Puedes utilizarlo aquí de frente a la brocha o puedes poner el corrector ya aquí. Ok, ahora con una brocha pequeña, yo utilizo una brocha pequeña. Y lo que voy a hacer es agarrar el producto. Ok, como pueden ver el color, este rojo es bien intenso y pigmenta bastante. Ok, yo difumino mejor el corrector acá. Yo en la parte de acá afuera no lo hago porque ya se va a hacer mucho más dramática la ceja y ya no me va a gustar tan dramática. Ok, utilizo un poco de corrector en la parte de acá de lo que sobra. Ahora que ya tengo mis cejas, ok, voy a utilizar un fijador. Si a ustedes no les gusta así, la pueden oscurecer un poquito diferente. Yo la voy a tratar desde el último, pero yo les muestro como yo la hice ayer. Ok, lo hago así hacia arriba para que se vean menos un poco los pelitos. Listo. Ahora hay que dejarlo. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, no están tan dramáticas como las hice ayer. Hice todo lo posible para que me salieran lo más, no tan naturales, pero al menos algo, algo que digamos. Si ustedes lo quieren bajar, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes puedan verlo. Le voy a poner un poco de marrón a ver qué tal, cómo queda. Tal vez les guste así o no sé. Pero a mí me encanta cómo se ve. La verdad, me gustan, no se ve nada mal que digamos. Pero las de ahí sí las hice más dramáticas. Pero me gustan cómo lucen así. Y vamos a probar utilizando una sombra marrón más oscura. Vamos a ver qué tal, cómo queda. Yo voy a estar utilizando esta de Jeffree. Y voy a tomar una sombra marrón oscura. La voy a poner encima a ver qué tal, cómo queda, aunque ya lo me eché ahí. Pero bueno, vamos a tratar de difuminar lo que hemos puesto ahí. Es que como ya puse el fijador, entonces se hace difícil ya removerlo. Porque el fijador sí queda bien, este, bien, bien, bien. El fijador se seca y ya para quitarlo se hace un poco complicado. Que yo creo que como estaban, estaban bien. Que ya que ahí las he oscurecido un poco más. Ok, ahí están más oscuras. Igual hacemos acá. Oye, I'm going to go. Bueno, vamos a ir arreglándola. Bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Así es como me he quedado con marrón. Se ve más oscura. No sé a ustedes si les gusta o no. Pero yo las hice de las dos maneras para que ustedes vean que también lo pueden, tal vez, combinar con sombra marrón. O lo pueden hacer así directamente con la sombra un poco roja. También la pueden hacer así. Pero, bueno, yo como les estoy mostrando, hay dos maneras. Así que espero que les guste este video. Ya saben que si les gustó pueden apoyar mi canal con un dedito arriba. Y también suscribirte al canal y dejar tu petición aquí abajo. Y no te olvides que en la cajita de información vas a poder encontrar mis redes sociales. Mi Snapchat es paodol1. Si ustedes quieren seguirme por ahí también. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Bye, bye.